Importante por la visita que estamos teniendo el día de hoy de académicos de la Universidad de Zaragoza, España, liderado por alguien que ha venido varias veces a Santiago, experto también en Derecho Ambiental, como el doctor Antonio Envidirujo, y además nos ha venido acompañado la doctora María Martínez y quien me acompaña ahora en este momento, el doctor Sergio Salinas, quien es también académico experto en Derecho Internacional. Así que no quiero acaparar los minutos, voy a dejar al invitado que dé sus opiniones sobre lo que son las requisitorias que ustedes quieren hacerle respecto a lo que son ámbitos de su incumbencia. Bien, doctor, simplemente una consulta, para contarle a la comunidad el sentido de este encuentro, lo que quiere dejar justamente este importante encuentro. Ellos vienen a través de un convenio de primer doctorado que se dicta en Santiago del Estero, en la Universidad Católica, y donde tenemos también componentes del Poder Judicial, recursos humanos que se están capacitando sobre distintos aspectos que hacen a las problemáticas actuales de estas materias, y por lo tanto han venido a visitarnos, a saludar a las autoridades de los poderes públicos, y bueno, aquí nos hemos recibido porque sabemos la importancia que estos contenidos, sobre la capacitación para después ser volcadas a la sociedad, con los servicios que presta el Poder Judicial, entonces es importante también dialogar con quienes nos visitan. Gracias por ver el video.